¿Qué tal Masters? ¿Cómo están? Espero que estén bien, el día de hoy les traigo algo nuevo, algo novedoso, algo jugoso, esta figura de los Power Rangers que está increíblemente brutal, vean nada más el diseño de ese Red Ranger que está increíblemente genial, esta figura es de la marca Bandai, esa marca japonesa la cual es muy mencionada en figuras, es muy mencionada también en la franquicia de Dragon Ball, en los videojuegos, esta es la primera figura Bandai que tengo original, es la primera figura también en mi colección de 12 pulgadas, este Power Ranger hay que checar la calidad de Bandai con esta clase de figuras, está genial, me gustó, desde que vi el Power Ranger ahí en la caja pues dije tengo que comprármelo, además es el único, el último que quedaba, no había otro, no había más, no había mañana, tenía que comprarlo ya, ya tenía el Robin que les dije que quería adquirir, ya lo tenía en la mano así que lo tuve que dejar, ¿por qué? porque Robins había como dos, como tres o cuatro y pues bueno Robin tendrá que esperar, tuve que comprar esta figura, ¿por qué? porque yo le tengo un amor a los Power Rangers, este Power Ranger es de la serie Ninja, ya sabemos que hay muchos Power Rangers distintos, esta serie Ninja no me gustó, el diseño del personaje sí está increíble, los Power Rangers que por así decirlo que recuerdo el nombre como tal, son los SPD, esos me encantaron, igual los primeros que no recuerdo bien su nombre, ¿no? galaxia perdida y ese tipo de cosas, estuvieron brutales, pero el diseño de este personaje está increíblemente brutal, genial, así que vamos a continuar con el review de la figura. aquí tenemos el costado de la caja, ¿no? que dice Power Rangers, que está brutal, pues la caja es muy sencilla, el arte es muy pobre, ¿no? vemos que ahí tiene un dibujo de lo que es la figura ya fuera del empaque y pues bueno, normal, aquí vemos la parte trasera de la caja que dice Savants Power Rangers, Red Ranger Action Hero, Select All y pues aquí están las otras figuras que puedes encontrar, ¿no? que es el Ranger amarillo, el Ranger azul, el Ranger dorado que también lo vi, ese lo vi, pero no le gustó mucho su diseño, aunque pues ya pensándolo bien, creo que no estaría mal, ¿no? el Red Ranger azul no está tan bueno y tampoco el amarillo, el rojo, el rojo, el rojo está increíble aquí vemos otras explicaciones, a mí le dicen Nickelodeon ahí, oh no, y pues bueno, vamos a continuar, bueno aquí dice Red Ranger Action Hero, pues nada más, ¿no? vamos a continuar rápidamente y continuar con el review, motherfucker, con esta vista al increíble Red Ranger Rojo Ninja, te invito a que te suscribas a mi canal, des a la campanita para que mis videos te salgan antes que a nadie y eso me ayuda para mí como motivación para seguir haciendo videos como este, muchas gracias vamos a sacar al Red Ranger y ver de qué está hecho, Bandai y sus figuras oh, mira eso, de entrada se mira brutalmente genial este maldito Power Ranger, este Red Ranger Rojo toy, poor motherfucker, se mira brutalmente bien, brutalmente bien, vamos a ver bien de qué está hecho también hay que sacarlo de expresión de cartón, pero observen, se mira brutalmente increíble este Power Ranger Rojo con los colores negro con rojo y el diseño de su casco y el blanco ahí del traje, el dorado del cinturón está increíble, master, está increíble, lo vamos a sacar de ahí y continuar con el review ahí está otra vez, lo estás viendo chaval, vean nada más, este Red Ranger está brutalmente increíble, miran una pila aquí está este Power Ranger, está increíble, está genial el material, escuchen, no sé si se alcanza, lo siento, el Red Ranger sufrió un accidente pero bueno, este, lo que quería es que se escucha, este, lo que quería decir, perdón, es que se escucha un poco hueco o sea que la figura es este, digamos muy endeble, no, o sea, no es tan dura, no es su figura, no es, perdón, su cuerpo no es tan duro o sea, sí, se escucha medio huecón, no, eso es lo que quiero oír pero bueno, aún así la figura está genial, vamos a seguir viendo bueno, pues aquí estamos viendo la parte de atrás y por la parte de atrás me acaba de decepcionar ¿por qué? porque está aplicando un Soy un Titan Hero, ¿no? un Titan Hero Series porque pues la parte de atrás no la pinto, la dejo así como está, completamente en rojo y pues vemos que aquí debería el acabado negro de su traje, ¿no? que cruce hasta acá, hasta la pierna pero no lo tiene vemos otra vez, ¿no? que las grandes franquicias de juguetes, ¿no? esas grandes empresas hacen lo que quieren y pues escatiman en gastos, no gastan de más en más pintura, lo cual haría las figuras mucho mejores pero hacen lo que quieren, ¿por qué? pues por sus huevos, no, no sabemos por qué, pero ni modo aún así la figura por delante es una buena figura, está increíble, pero la parte de atrás sí es una completa decepción estoy muy decepcionado de ti, Ranger Rojo ok, no, ok, no, vean, sí está buena la figura, está genial, no me arrepiento lo encontré en un precio de 135 baros, ya había bajado este, así que, pues bueno, no sé si tú la puedas encontrar por ahí, pero esta figura está brutalmente increíble vean, ajá, ahí estoy yo sin máscara, lo siento, horrible soy pero bueno, aquí está el Power Ranger Rojo, está brutal, vamos a checar sus articulaciones y bueno, ver qué pedo, ¿no? con la figurita que está increíble bueno, pues no encontré el trípode del millón de dólares, ¿no? así que pues tendremos que conformarnos con esto así nada más, así como una vista de abajo hacia arriba y pues bueno, en lo que compete la articulación de esta buena figura del Power Ranger Rojo Ninja pues tenemos la rotación de 360 grados de lo que es la cabeza ustedes saben que no le doy vuelta a toda la cabeza, ¿por qué? porque creo que le estoy rompiendo el pollo a la figura y no tendrá vida como los animalitos de Toy Story así que bueno, vamos a continuar el brazo, pues también es rotativo completamente así, 360 grados 360 grados aquí, pues en lo que es su brazo, tiene articulación en esta parte así, aquí en lo que es la muñeca, tiene un poco, pero apenitas así de este lado, no sé si se tenga que hacer con más fuerza pero no lo haremos porque no le jugamos al vergas así que aquí de este lado, pues también tiene articulación y aquí en la mano, pues igual no sé en fin, la articulación me quedó de ver, creí que sería como los Titan Hero de ahorita que también abren compás hacia arriba y también las piernas se pueden estirar de esta manera, pero no, aquí solo echa patada frontal y hacia atrás de esta manera frontal y hacia atrás y de esta forma así también, oh miren, ahí trae un numerito, creo que dice Andy, bueno, al final de cuentas esas son las articulaciones de esta figura, la figura está increíblemente genial, vamos a continuar y cerrar con el video, se mueve solo tiene vida propia este men es parte de que esté hueco, o sea la figura se si le das un poquito de balance pues se queda moviendo solito no pesa demasiado, pero bueno con esta vista al poderoso Red Ranger que está increíblemente genial, en sí la figura me agradó mucho, le pongo un 8 de 10 te invito a que te suscribas a mi canal que comentes que te parece la figura, que te parece la serie de los Power Rangers, cuáles son los Power Rangers favoritos, si no sé, fueron parte de tu infancia, pues dale a la campanita para que los videos salgan completamente antes que a todo mundo, te salgan a ti, te avise cuando subo un video y así puedes estar rápidamente comentando primero, primero, que es lo que a muchos les gusta y pues bueno, a Tangana, también quiero agradecer a todas esas personas que están ahí apoyándome después del video que hice ayer, hablando sobre el tipo de la botella de Cándor, la verdad siento que sí me pasé un poco en el primer video que le hice, así que pues bueno no me arrepiento de muchas cosas, ya vieron el video ahí si lo vieron completo pues entenderán mi punto de vista, al cual quise hacer respuesta para no quedar tan mal parado, porque sí me di cuenta que me pasé un poco con ese sujeto es completamente humor, su humor no me gusta para nada, pero bueno hay que respetar, en fin Masters, muchas gracias por todo su apoyo por todo el apoyo que estoy recibiendo aquí en el canal, se bajaron del barco tres suscriptores y pues bueno aquí van a estar los que tengan que estar apoyando aquí a su servilleta, el Master of Collection, así como yo a ustedes camaradas, ¡Hasta la próxima! ¡Bye!